Yo quiero hacerte una pregunta, ¿cuál es tu comida preferida? ¿La mexicana, la italiana o la argentina? Sara, pues una pregunta bastante complicada porque a mí me encantan varios tipos de comida y más en nuestra ciudad encontramos una amplia variedad de restaurantes. Esta vez visité uno muy especial donde tuve la oportunidad de deleitarme con una espectacular picada mexicana. Hoy en nuestra sección de gastronomía vamos a hablar de un plato bastante especial. Se trata de una picada deliciosa pero no es la picada común, precisamente vamos a hablar de eso con el chef Jorge Enrique, a quien le damos la bienvenida aquí a M3. Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien. Bueno Jorge, contémosle a los televidentes, ¿qué tiene de particular esta picada? ¿Por qué es diferente a lo común? Bueno, esta picada se llama picar mexicana, viene con carne de res, carne de pollo, viene con un chorizo delicioso, se llama chorizo mexicano, es un poquito picante, alineadito, viene salteadito, muy delicioso, viene con refrito, carne, queso fundido y un poco de nachos. También tenemos salsa sour cream o si ustedes pueden pedir también guacamole o pico de gallo, también tenemos moneditas de plátano y deliciosa, aprovechenla. ¿Es muy picante o más o menos? No, es suavecito, viene el chorizo mismo, viene con el aliñito, con el picante. Bueno, ¿en qué momento podemos disfrutar de una picada como esta? La verdad, pues para tardear o para picar, mira que viene con los nachitos, que es como más, con esto relajado, no es tan gourmet, pero es muy rico como para que usted esté tomando sus traguitos. Con los amigos, bueno, ¿y para cuántas personas alcanza esta picada? Pues la picada hay por ahí para tres personas más o menos y quedan satisfechos, quedan bien. Excelente. Bueno, y un plato como este, ¿con qué se puede acompañar? ¿Qué bebida? Pues se puede acompañar con un coctelcito, con un jugo. Bueno, un coctel o un jugo, ¿a partir de cuándo podremos disfrutar de esta picada acá? Pues la estamos promocionando, en el momento le estamos diciendo a la gente, le estamos dando a conocer y que la gente si quiere la pueda ir probando, no está en la carta todavía, pero próximamente ya va a estar ahí. Excelente. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por esta invitación.